A buscar la pelota, Pavone, Villalba, travesaño, Leo Villalba que le entra con todo, pega en el travesaño, se salva el tómbalo, tuvo Vélez, qué buen disparo del pibe. Excelente, realmente, excelente, otra vez la salida de Aguerre, acomoda el cuerpo Pavone para impedir la salida clara o el rechazo claro del defensor.